Expresa las siguientes magnitudes en unidades del sistema internacional Vamos a ver, el sistema internacional es que todos quedamos en medir las cosas iguales menos los ingleses los ingleses van aparte pero las personas humanas medimos la longitud en metros el tiempo en segundos esto es la magnitud, la longitud la magnitud, tiempo a ver, espacio, tiempo la masa en kilogramos estas son magnitudes fundamentales ¿vale? porque no dependen de nada y luego de magnitudes derivadas por ejemplo, la velocidad es espacio partido tiempo la unidad son metros partido segundo la densidad en masa partido volumen kilogramos partido metros cúbicos y así tú puedes sacarnos las unidades estas son fundamentales estas son derivadas hay unas cuantas más fundamentales pero bueno la temperatura por ejemplo grados Kelvin es fundamental ¿el qué? el amperio es la unidad de intensidad eléctrica es fundamental también bueno, no es fundamental es derivada porque es la cantidad de carga que pasa a una sección de cable por segundo ¿el mor? el mor ya llegaremos al mor te vas a hinchar entonces en este problema te pide expresa la gente magnitud de unidad del sistema internacional te pone 100 kilómetros ahora lo que hicimos ayer lo vamos a hacer por factores de conversión un kilómetro son mil metros ¿pero tú puedes poner una arriba? ¿un kilómetro abajo y mil metros abajo? no no puede si lo pone al revés la estás liando parda porque entonces no se simplifican los kilómetros porque da kilómetros al cuadrado partido metro eso no tiene sentido el kit de la cuestión es ponerlo en este orden para que se simplifique y entonces pasa esto que se simplifican los kilómetros con los kilómetros y las horas con las horas y queda 100 por 1000 100.000 partido 3600 metros partido segundo son 27,77 27,78 metros partido segundo para que tú veas cuando va a 100 en el coche recorre 27,78 metros en un segundo que no es poco y ahora viene uno precioso que no tiene nada que ver con nada te has puesto ahí para ver si sabes tú o no no es que no 2750 gramos por centímetro partido segundo al cuadrado vamos a ver señor ¿en qué se mide gramos por centímetro partido segundo al cuadrado? no no sé porque gramos por centímetro que no no entiendo no esa se la he inventado yo esto prefiero escribirlo así tú dirás ¿por qué? porque lo que está arriba y lo que está abajo entonces lo pasa los gramos y kilogramos pues pongo arriba un kilogramo y para que se me vayan los gramos lo pongo abajo los gramos mil gramos un kilogramo son mil gramos luego centímetro a metro pongo arriba un metro son cien centímetros ajá y ahora el segundo al cuadrado esto es gracioso ¿qué hago? pues el segundo sí yo sé que ah bueno el segundo está ya el segundo no tengo nada que hacer si se me entiende a tener el segundo fuera 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 paix paix esto sería 2750 partidos mil por cien 0,0 voy a taxar para que tú veas bien gramos con gramos centímetro con centímetro y me queda 0,0 275 kilogramos por metro partido de secundar cuadrada te digo esto es una unidad de nada que yo conozca me lo han inventado un poco ¡ah no! o sea daría 275 ¿no? pero al tener el cuadrado 0,0 no, no, no como que era 275 y tener el cuadrado yo me tenía 50 partidos mil ajá ¿por qué? ¡ah! te pillé amigo amigo es que si tienes que dividir o divide dos veces o tienes que ponerlo de abajo entre paréntesis claro pues paréntesis no tienes que poner 2750 partido no abre paréntesis mil por cien y cero paréntesis ¿vale?